Se ha acusado una bici de la Policía Municipal para hacer prácticas. ¿Está autorizado para hacerlas o qué pasó ahí? ¿Usando una bicicleta de la Policía Municipal? Dice Policía Municipal. Ese es el sargento Leiva, creo, segundo. Y aparece ahí en las imágenes usando una bicicleta para... Aparecer es para hacer una práctica para lo que es el reto majal. Mira, la verdad es que tenemos una gran cantidad de equipo que se utiliza tanto para entrenamientos como para el patrullaje. Y la realidad del caso aquí es que seguramente sí, pues se puede hacer que lo hagan y que estén entrenando para eso. Es válido, es de las partes de las facilidades que presta la institución a sus elementos, ojo, eso es importante, a su personal para hacer uso del equipo con fines de práctica. Es decir, no con fines recreativos, pero sí. Entonces está permitido que usen las bicis de la Policía Municipal. Claro, por supuesto que sí. Si son de las de práctica, sí.